Brita y sus championes aquí iniciamos Un fuerte aplauso para Brita y Tadeo Las Bautistas Chambelanes, un fuerte aplauso para ese bien Roque Un fuerte aplauso para ese bien Roque Enseguida tenemos al siguiente Chambelanes Agael Méndez, un fuerte aplauso para Agael Y haganse su mejor esfuerzo en participar con la festejada Brita Ahora seguimos con el niño Héctor Junior Un fuerte aplauso para Héctor Junior Ahora seguimos con el Chambelán de Honor Un fuerte aplauso para Katie Millán Es el Chambelán de Honor Hoy en 6 de julio del 2018 Ahora seguimos con la festejada Ahora si quiero que hablamos bien fuerte Ahí tenemos a Brita y Tadeo Bautista Acompañado de su papá René Tadeo Mamita Tadeo Bautista 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 Hamira Televista Un fuerte aplauso para Gael, Gael Mendes aplica su mayor esfuerzo. Un fuerte aplauso para Ezequiel Roque, que está bailando con la festejada en su presentación, en sus tres años de vuestra felicidad. Un fuerte aplauso para Héctor Junior. En el aire un billy, es tiempo de vivir. Bésame el tiempo de barros, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de barros, un, dos, tres, un, dos, tres, no te olvides de más. Un fuerte aplauso para Gael y Britney. ¡Ay, un fuerte aplauso! ¡Ay, un fuerte aplauso!